Juan Carlos López Mejía, de 53 años, fue asesinado a las afueras de una vivienda del barrio La Inmaculada en Tuluá. Tenemos plenamente identificadas las personas que participaron en este hecho delictivo y estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la Nación para librar las órdenes de captura en contra de estas personas. Va bien orientado, estamos a espera de poder hacer el álbum fotográfico y el reconocimiento de estos individuos y posteriormente materializar algunas actividades ya con Policía Judicial y lograr la captura de las personas, tanto el determinador o la persona que disparó en contra de la humanidad de este señor de 53 años de edad. El oxiso alcanzó a ser remitido a un centro asistencial donde falleció. Lo que sabemos es que desde el día inmediatamente anterior había una serie de problemas, riñas por el tema de un inmueble ubicado en este lugar, que hay la amenaza de unas personas previamente, donde hay una persona determinadora y donde hay unos individuos que a punta de amenazas, posteriormente materializan el hecho. Hasta el momento no hemos escuchado ninguna hipótesis frente a que se le haya disparado el arma a alguna persona en ese sector. Estamos manejando, es un caso de intolerancia social a partir de algunos problemas que presentaban por un inmueble.